Seguimos en el informativo Triángulo Provincial saludando a cada una de las personas que nos escuchan, que nos ven, que nos siguen en el departamento de Boyacá. Y precisamente hay buenas noticias también para el departamento de Boyacá. Corpo Boyacá invita a participar de la Semana de las Aves 2.0. Hola a todos, nos encontramos en el embalse La Esmeralda, a mi espalda, en la jurisdicción de Corpo Chivor, una de las corporaciones autónomas regionales invitadas para la Semana de las Aves 2.0 que se va a desarrollar en Boyacá del 1 al 5 de noviembre del 2021. Queremos hacerle la invitación, hoy estamos reconociendo estos sitios espectaculares para la observación de aves, los senderos, la distancia. Y acá en este pie de monte encontramos más de 200 especies de aves, así que cordialmente invitados.